¿Qué es la castaña? Vamos a trabajar con castañas naizinha de Chantada, en Lugo. Es un pequeño productor que trabaja de forma sostenible y que nos ofrece las castañas en diferentes estados, así que nos lo hace también fácil. Ya hemos comenzado a hervirlas. Están ya prácticamente cocidas. También tenemos granada, tenemos unos hongos que hemos confitado de diferentes variedades, algunos de cultivo, otros silvestres. Tenemos piel de naranja confitada, tenemos un poco de mantequilla, hierbas frescas. Y vamos a hacer algo interesante con el estragón también, que es una idea que podéis aplicarla a otras hierbas. En este caso, el estragón fresco lo hemos puesto en el microondas 30-40 segundos. Simplemente lo que hemos hecho es extraer todo el agua y deshidratarlo sin que el estragón prácticamente se dé cuenta. Con lo cual tenemos toda su intensidad de aroma y de sabor intacto y con la posibilidad de hacer polvo con él y esparcirlo mucho mejor sobre el plato. Las castañas ya están. Fijaros, tengo un cedazo y tengo un bol debajo. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a ir pasando poco a poco las castañas para que se haga un puré. Añadimos ahora un poquito de mantequilla. Mezclamos bien. Teníamos ya sal en el agua, así que ya suficiente cantidad de sal. Lo que vamos a hacer es aprovechar el cedazo, que nos va a dar una forma como de una alfombra, muy resultona para la presentación. Bueno, tenemos ya el puré de castañas. Volvemos a usar el mismo cedazo, pero al revés. Vamos a colocar este puré ya hecho y vamos a dejar que pase por los agujeritos y se produzcan pequeños hilitos que como van a quedar pegados entre ellos, nos van a dar una textura parecida a la de una alfombra. De hecho, estamos haciendo una alfombra de castañas. Es un lecho de castañas donde podemos ir colocando cosas. Esto una vez lo tenemos aquí, ya no ponemos más porque sí que se desprendería y caería. Y lo que queremos es aprovechar esta forma que se ha producido con el simple paso de la castaña por el cedazo. Vamos a ir recogiendo con cuidado. Así mantenemos esta textura, no deja de ser curiosa. Tenemos ya esta alfombra y ahora vamos a ir colocando lo que tengamos a mano. Bueno, tenemos granadas. Vamos a dejar caer unas granadas. Nos van a dar color, textura, frescor, piel de naranja confitada. Voy a poner las gafas que lo voy a ver mejor. Unos hongos confitados. Tenemos hongos de cultivo. Los he confitado en aceite de oliva. Un poquito de vinagre de Jerez. Unos repozuelos, unas trompetas. Bueno, lo que tengamos a mano o lo que encontremos en el mercado. La ventaja de este lecho de castañas es que ahí podemos ir buscando una cierta verticalidad de los ingredientes que colocamos como si fuera el suelo de un bosque. Las nueces también nos van a dar sabor, textura. Unos brotes de perifollo fresco. Estas hojas de estragón fresco que las hemos puesto en el microondas justo 30-40 segundos y podemos hacerla o convertirla en polvo. Así la dejamos caer sobre la castaña. Nos ayuda a tener una estética curiosa ya que parece musgo. Es un truco interesante para aplicarlo a cualquier hierba. Una hierba fresca que la queramos secar casi sin que la hierba se entere. Es decir, que no pierda si la secamos en un horno. Aunque sea a baja temperatura, tenemos color y tenemos una pérdida de aromas. En cambio, en el microondas, como es tan rápido, conseguimos mantener el aroma, el sabor y el color. Así que, bueno, espero que los trucos de hoy sean útiles. Hasta pronto.